Hola Fiatistis, hoy es un gran día aquí en el canal de YouTube porque por primera vez en casi 4 años he publicado video cada día del mes, 29 días de absoluta locura pero que lo he logrado. Gracias a todos por el apoyo al canal de los fanáticos de Fiat, Mopar y Stellantis. Segundo video de hoy, 29 de febrero de 2024 y ahora si Fiatistis, vamos con el lomito porque tenemos las presentaciones de Fiat y Maserati. Únete al canal de Telegram de Fiatistis, centro de las novedades para la comunidad. Deja un pulgar para arriba y suscríbete y activa la campanita de las notificaciones de YouTube que todo ayuda a Fiatistis en la plataforma. Y ahora si, entremos a los detalles. Fiat ha presentado hoy la nueva serie especial Fiat Pandina. La fecha de presentación rinde homenaje al histórico lanzamiento de la primera Panda en 1980 que fue presentada al presidente de la República Italiana, Sandro Pertini, en la misma fecha. La conferencia de prensa fue realizada por Olivier François, CEO de Fiat y jefe de marketing global de Stellantis, en la planta de Gian Battista Vico en Pomigliano de Arco, en el sur de Italia, donde se produce este automóvil desde el año 2011. El CEO de Fiat comentó La nueva Fiat Pandina es un tributo al amor que los italianos tienen por la Panda. De hecho, Pandina es en realidad el apodo que la gente en este país siempre le ha dado al pequeño urbano. Estoy orgulloso de presentar esta serie especial en el día que también puedo anunciar que la Panda seguirá produciéndose en Pomigliano de Arco al menos hasta 2027. La historia de amor entre la Panda e Italia continuará durante varios años más, gracias a las nuevas inversiones que lo han convertido en el más tecnológico y seguro de la historia. También tengo otra razón para celebrar a la Panda hoy. De hecho, hemos decidido aumentar la producción en un 20% para satisfacer la demanda de los clientes en Italia y Europa. Panda sigue siendo líder del mercado en este país y líder del segmento en el viejo continente. Y también es el único híbrido del segmento A en el grupo Estelantis. Y cierro comillas. Por ya 44 años, la Panda ha liderado el mercado tanto en Italia como Europa con más de 8 millones de unidades vendidas. Ahora viene con nuevas ayudas al manejo, nuevo tablero de instrumentos digital y un nuevo volante de dirección. Lo que la hace la Panda más segura jamás fabricada. Así tenemos frenado de emergencia avanzado, sistema de mantenimiento de carril, detección de conductor cansado, detección de señales de tráfico, sensores de estacionamiento trasero, control de crucero, luces altas automáticas y seis bolsas de aire de fábrica. Esta serie especial viene con el tablero digital de 7 pulgadas con tres modos gráficos y la pantalla central también de 7 pulgadas con radio de A, B y compatibilidad Android Auto y Apple CarPlay. Desde el punto de vista del diseño, presenta un nuevo tablero pintado de blanco y nuevos asientos con el monograma y el logotipo de Pandina en relieve. Doble costura amarilla, detalles blancos e hilos si ecual que contiene una materia prima sostenible y totalmente trazable fabricada a partir de desperdicio marino. Los exteriores se enriquecen con detalles divertidos como la cara del pequeño panda en el centro de las ruedas, las carcasas amarillas de los retrovisores, las letras Pandina en las molduras laterales y una serigrafía Pandina en la tercera luz. Además de los colores ya existentes, Gelato White, Cinema Black, Pasiones Red e Italia Blue, Pandina ofrece el nuevo Positano Yellow y nuevos bicolores con el techo negro en contraste. La nueva serie especial Pandina estará disponible a partir de este verano en los principales países europeos. Maserati ha presentado a su nuevo convertible, la Gran Cabrio. Este modelo toma todo lo positivo de la Gran Turismo agregando el disfrute a cielo abierto en un dos puertas de formas sensuales y que ahora amplifica la experiencia auditiva, porque sí, de arranque, este modelo se ofrece en versión trofeo, lo que significa que viene con el motor Neptuno V6 doble turbo y 3 litros que entrega 542 caballos de fuerza, por lo que los que tengan la suerte de manejar este modelo disfrutarán de la sinfonía de la máquina italiana. Pero todo esto sin menos cabo de una comodidad que permite asumir grandes distancias a gran velocidad y con una vista envidiable. El techo es de tela y puede plegarse en 14 segundos al toque de un botón, incluso a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Su estructura es muy compacta por lo que quita el menor espacio posible en el área de carga. En la cabina el espacio es muy amplio permitiendo cuatro pasajeros. Obviamente las formas de la Maserati Gran Cabrio se acentúan con el techo abajo o con el contraste del color de la tela y el metal. En cualquier caso, la elegancia italiana está garantizada, sobre todo teniendo en cuenta que este modelo es fabricado en un 100% en Italia. Cuando se va a cielo abierto, la trampa de viento trasera se encarga de reducir la turbulencia en la cabina. Aunque su aplicación lo convierte temporalmente en un modelo de dos asientos, haciendo que la experiencia sea aún más agradable a lo que se agrega el innovador calentador de cuello para el conductor y pasajero delantero, que ofrece tres niveles de intensidad para extender el uso del modelo con el techo abajo, incluso cuando el clima comienza a ser un poco más frío. Ya son más de 60 años de convertibles en Maserati, ya que su primer modelo de este tipo, la 3500 GT, se presentó en el Auto Show de Ginebra en 1959. De esta forma se extiende la línea de la marca del tridente, con un modelo que concentra la esencia de la misma, rendimiento, diseño, lujo, estilo y disfrute al volante. Es de esperarse que más adelante la Gran Cabrio se ofrezca con el V6 menos potente, que en este caso entregaría 483 caballos de fuerza, y en la versión Folgore full eléctrica, que entrega 751 caballos de fuerza. Maserati no ha indicado aún los precios de la nueva Gran Cabrio, pero será un poco más cara que la Gran Turismo. Forza Maserati Si te ha gustado este video, deja un pulgar para arriba, suscríbete al canal de los fanáticos de Fiat Mopar y Stellantis, presionando el botón debajo de este video, y activa la campanita de las notificaciones de YouTube, que todo ayuda al canal. Pero si quieres estar al día con todo lo nuevo que se viene en Fiatisti, únete al grupo de Telegram. Sígueme en las redes sociales, y como siempre, cuídense mucho que todos hacemos falta, y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!